¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en Banco Santiago del Exterior, en este caso antes, como siempre, de la fiesta de fin de año, Navidad, y también Año Nuevo, aquí está el Papa Noel con nosotros, pero con una modalidad muy particular. Aquí está, todos los datos de Tarjeta Sol. Allá está Banco Santiago del Estero. Recordamos, Tarjeta Sol, si usted la tiene, le viene muy bien, se la usa mucho mejor. El Banco Santiago del Estero es el banco de confianza, pero además, Tarjeta Sol duplica tu Navidad. ¿Cómo es esto? Tarjeta Sol, 20 mil pesos. Si tiene el préstamo de allí, de Banco Santiago del Estero, 40 mil, duplica la Navidad. Liz va a ser la encargada justamente de los bolilleros, está aquí el Centro de Datos de Tarjeta Sol. Licenciada Cecilia Echegaray, ¿cómo le va? Muy buenas, buenas noches a todos. Se encontramos siempre para esta época, ¿no? Siempre para esta época y con mucha alegría y siempre esperando que los premios, desea, llegue a las manos de la gente que quizás a veces está pasando por momentos difíciles, así que aquí está Banco Santiago y Tarjeta Sol, siempre juntos, trabajando por nuestros clientes. Perfecto. Licenciada Luis Cará, muchas gracias por estar. Gracias. Bueno, con todos los queridos, de nuevo al Banco Santiago del Estero, siempre duplicando lo que le pasa en la ciudad de Tarjeta Sol, ¿no? Así es, buenas noches, Juancho. Y ahora en la sede de nuestra Casa Central, estamos haciendo este sorteo como hacemos todos los años para estas fiestas. Muy bien. Y aquí están todos los datos del Banco Santiago del Estero. ¿Todo listo, Escribano? ¿Le parece que comencemos? Sí, sí, comencemos. Primer, es decir, primer ganador o ganadora de los 20 o 40 mil pesos, ¿estamos? Liz, comienza la vuelta del bolichero, vamos a ir formando el número del ganador a la ganadora. Le ponemos 20 mil de sol, duplica, si está todo en orden aquí, justamente en Banco Santiago del Estero. Ahí se viene esta bolicha, la que queda aquí. A ver. 0-2. El 0-2, ahí vamos formando los números, ahora va y vuelve la bolicha, ¿eh? Atentos, vamos a ir buscando. La Navidad, duplicato Navidad con Tarjeta Sol. Tenerla es bueno, usarla es mejor, pero además ahora lo bueno de Tarjeta Sol es esto. Uno. El uno. Muy bien. Bien, vamos a seguir formando, señores, con el Papá Noel presente. No dijo nada el Papá Noel, pero no es maravilloso. Ahí está. Vamos a buscar el otro número para ir formando. Ganador o ganadora. El 2. El 2. Muy bien. Cuánto faltan, estamos formando el número. El ganador o la ganadora, ¿eh? Atento. Ahí se viene. Ahí está Liz. Ahí viene. El 1. El 1. Y nos queda un número. Un 1. Uno más. Y la unidad nos queda, señores, y formamos y vemos. 20.000 Tarjeta Sol, 20.000 Bancos Santiago del Estero, duplica, 40.000 pesos. Qué pinte le va a venir para esta Navidad, ¿eh? ¿Qué haría usted, Juancho? A ver qué haría usted. No, no sé, primero que me toque. Ah, bueno, vaya pensando. ¿Qué número? El 0. El 0, atención, ¿número formado? 21. 21.210. Muy bien, 21.210. Vemos Tarjeta Sol. A ver, con los datos que tenemos en Tarjeta Sol. A ver. Y recordemos que después verificamos que está en condición aquí 20.000 pesos. Eso sí. A ver, y después pasamos para acá para duplicar. Con Tarjeta Sol puedes duplicar tu Navidad. Y aquí está el Banco Santiago del Estero, el Banco de Confianza. El Banco. Vamos a ver, vamos a poner. En todo Santiago del Estero. La expectativa crece. Ahí tiene. A ver. Después vamos a conocer todo. Ahora estamos verificando. Para no creer falsas expectativas. Así que bueno. A ver si está en condiciones. ¿Está? Estamos pasándole. Está. Ya tiene Tarjeta Sol. Vamos a ver. Aquí ya tiene los 20.000. Los 20.000 pesos. Está en condiciones en la tarjeta. Está en condiciones. 20.000. Y ahora le estoy pasando los datos a la contadora. A ver, contadora. A ver si se lleva. Verificamos. A ver, sume, sume. Haga fuerza para que se sumen los 40.000. Haga la fuerza. Atentos. Si está todo bien. Está 20.000. ¿Todo bien entonces? Estamos en condiciones de decir, contadora. 40.000 pesos. Bien, bien, bien. Un aplauso. Estamos en condiciones de decir. Bien, 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 bien. Ganador o ganador a ver. Bien, empezamos bien. Es de... ¿De dónde es contadora? ¿De Santiago del Estero? ¿De la capital del interior? Interior de Santiago del Estero. Bien. Nos estamos arrimando con los datos. Es de la ciudad de Fernández. Fernández. Y es el señor Acosta Saúl Alfredo. Saúl Alfredo Acosta de Fernández. Y es jubilado. Muy bien, muy bien. Tiene los 40.000 pesos. Se hizo acreedor a los 20.000 de tarjeta Sol y a los 20.000 del Banco Santiago del Estero. Bueno, atención. Son todos los primeros iguales, pero por una cuestión de orden decimos. Los primeros 40.000 pesos a Fernández. Ahora vamos a buscar los segundos 40.000. Primero los 20.000, después los otros 20.000 del Banco Santiago del Estero. Ahí les va a buscar la bolilla. Ahí está. Ahí la tiene para ir formando el número. Ahí viene. Nos tomamos un tiempo. Sabe que hay que chequear todos los datos. Decena de mil. Ahí viene. El 11. El 11. Queda el 11 aquí. Vamos a buscar ahora. Unidad de mil. Este vino el alto. Centena, decena y unidad. Vamos a buscar. Bolilla. Tijero. Ahí viene. Vamos a ir formando. El 2. Estamos. El segundo premio estamos haciendo. El segundo, tercero, parte y quinto. Son cinco regalos que hace. Tarjeta Sol y el Banco Santiago del Estero para una Navidad diferente. Duplicate Navidad. Es el eslogan justamente de Tarjeta Sol. Aquí en el Banco de Confianza. Aquí en el otro número. El 8. El 8. Muy bien. Ahora vamos a la centena, ¿verdad? Centena de ceneres. Bueno, ahí lo van formando. 20 mil. Tarjeta Sol. 20 mil. Banco Santiago del Estero, ¿no? Ya está. Ahí viene el EIS. A ver. El 5. El 5. Muy bien. ¿Vamos bien, escribano? Sí, sí. Adoltero. Muy bien. El escribano está pensando en qué va a gastar. Sí. Ahora, ¿el escribano tiene Tarjeta Sol? Sí, sí. ¿Cómo no va a tener? ¿Y tiene una operación de préstamos también? ¿Cómo no va a tener? Ah, todos están en condiciones. Todos están en condiciones. ¿Escribanía, tío? El 9. El 9. Bueno. Nos queda... ¿La decena y la única, puede ser? No, ahí sí. Está bien. Está todo. Estamos ya. Vamos. 112 mil 859. 112 mil. Veimos primero Tarjeta Sol. A ver si está en condiciones. Bueno. A ver. Aplicando en el centro de datos. 20 mil por acá. A ver si está. Aparentemente. Sí, tranquilo. Vamos a ver. Aparentemente está. Bien. Tarjeta Sol. Si la tienes es bueno, pero usala que es mucho, mucho mejor. Bueno. ¿Está? Bien. Bien, muy bien. Perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Ya están los 20 mil? No sé. A ver. Qué curioso que sos, ¿no? La gente va a estar esperando. Está apurado, Juancho. ¿Va? Está bien. Bueno. 20 mil por acá. 20 mil. 20 mil. Está en condiciones en Tarjeta Sol. Seguimos en Santiago del Estero. Contadora, cántelo. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si duplica. Si duplica. Vamos a ver. Claro. Vamos a ver si duplica. Muy chismoso. Sí, muy chismoso. Bueno, capital, capital. Capital. Muy bien, atención. ¿Está? Contadora, están utilizando los servicios de las empresas, parece. Perfecto. Parece que sí. Parece que sí. Porque los canales electrónicos. No, si no me iba a poner celosa que solamente usa la tarjeta Sol. No, no, no. Está bien, entonces. No, no, no. También están usando los servicios del Banco de la República. 40 mil pesos que se queda en la capital porque me dijo ella. A ver. Entonces, ¿cuánto gana? 40 mil. 40 mil. 20 mil de la Contadora Echegray y 20 mil del Banco de Santiago. De la Contadora Echegray. Bien. A ver. Entonces, nos quedamos en Santiago del Estero. El señor Gustavo Rojas, del Barrio Industria. Lo felicitamos por los 40 mil pesos. Y es un... Muy bien. Y es empleado de la provincia. Contrato de locación. Lo felicitamos por los 40 mil. Bravo, bravo. Bien, bien, bien. Rojas, Gustavo. Muy bien. La bolisa, por favor. Ahí viene, señores. Le llaman dos. Contadora, los dos primeros varones. Ah, sí. Y las mujeres éramos las gastadoras, ¿no? ¿Lo han visto? No, ya nos están ganando. Cambia. 40 mil a Fernández. Todo cambia. Cambia el famoso mito. Ahí vamos. Tercer premio. Ahora viene una mujer. Ahora viene una mujer. Ahí está Liz. Abo Liz. La primera bolisa, recordemos que queda aquí. Vámonos más. Escribano. Que son las de los miles. El Escribano está contento. Papá Noel está contento. Juancho está contento. También, gracias. La Contadora que le está contento. Pero ahora, ahora, pero más contenta nos tenemos que poner si sale una mujer. Claro. A ver. Escribano. 11. Era 11. Era el ciento y pico, ¿no? A ver. Vamos a ver. Primero, ya está Liz. Ahí está, ahí viene. Ahí está. El 6. 6. Muy bien. Vamos de nuevo al bolillero. Sol. Duplica tu Navidad. Banco Santiago del Estero. El Banco de Confianza. 40 mil pesos. 20 de aquí, 20 de aquí. A ver. Si podemos. Ahí viene. El 8. El 8. Hago un ojo, ojo, a ver. ¡Jo, jo, jo, jo! Gracias. Ahí está. Para darle un poquitito de... Claro, salió. Me acerco porque no tiene micrófono, Papá Noel. Lo que pasa es que estamos nosotros atentos a la base de datos, ¿sabes? A ver. Y lo debemos de cuidado al Papá Noel. 4. 4. Bueno, vamos formando. ¿Cuancho, y usted el préstamo en el banco, cómo lo ha obtenido? ¿Por los canales electrónicos o ha venido personalmente? Ha ido al cajero. Ya no necesita venir personalmente. No, no, no. Ha sido todo electrónico. Ya los préstamos están... Acreditación inmediata. Todo, todo. Disponiendo las 24 horas. Contador, explique un poquito cómo son. El 1. El 1. Cómo se acreditan los préstamos ya directamente. Y contadora, usted se cobra con nosotros, tiene ya disponible la calificación y lo puede obtener el préstamo en el cajero automático o en el home banking. En el momento que usted quiera. En la casa, tranquila, sentada en la computadora, con el celular. Por cualquier cosa. Sin moverse en su casa. Para nada. Y la acreditación es inmediata y dispone también inmediatamente de los fondos. Exacto. En el cajero, ahí se le incorpora todo, ¿no? Así es. ¿Buenas tasas, chicos? Y a muy buenas tasas, Juancho. Muy bien. 116, 841. Muy bien. Muy bien. 116, 841, bueno. A ver. 20.000 por acá y 20.000 por acá. De hecho, uso también de las opciones que le brinda el Banco Santiago de México. Bien. Tarjeta Sol, Sal es bueno. Y... En Tarjeta Sol se están llevando... 20.000. Todos los 20.000. Todos los 20.000. Pasamos al banco. Porque usarla es bueno, tenerla es mejor. Y lo bueno es que sucede. Ahora. ¿Qué está sucediendo? Y está sucediendo que están llevando los 20.000 todos. Aquí, contadora, vamos a ver si lo explica. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. A ver. Para la Sol ya está en condiciones. Vamos a chequear para el banco. La contadora no va a aceptar. Si yo adelanto el dato. La ciudad de la banda. Ah, perdón. No, en un barrio de la banda. República de la banda. Bueno, República de la banda. ¿Sí está? Me va a hacer retáculo. Bueno. Bueno, ahí está. En esta oportunidad también duplica, contadora. Bien, bien. Muy bien. Muy bien. Pero no es Kimi Lee, es la banda. La banda, la República de la banda, le dice. A ver. Y otra vez un varón, contadora. Bueno, ya está. Habíamos hecho la consigna que tenía que ser una mujer. Parece que no va. Ya está, ganamos la final. Ya está, una vez más. A ver. Felicitamos al señor Ruiz Walter Javier. Es empleado de la administración pública y vive en la banda, en el barrio Misquimayu. En el barrio Misquimayu. Bravo, bravo. Muy bien. Bravo. Vamos. Gracias, Walter. La bolilla. Confiar siempre en nosotros. Ven que los varones también son gastadores. Está distribuido o se va distribuyendo en la provincia. Primero en Fernández, segundo en la capital y tercero en la banda. En la República de la banda, Juancho. En la República de la banda. A ver, Liz, vamos a moverse bolillero. Vamos, vamos moviendo más, 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 más. A ver, ¿qué dicen los 40 mil a la banda? ¿Qué dicen, Papá Noel? Mirá que nos quedan los... ¿A dónde quiere que vaya? Ah, bueno. ¿A dónde? No, pero si... Ahí está. ¿Y tiene préstamo, Papá Noel? Sí. Ojo que ya han salido tres premios de 40 mil pesos. A ver. Ya han salido. ¿Cero cuatro? ¿Cero cuatro? ¿Cero cuatro? Muy bien. Ahí vamos. Ya no es bueno. Usarles mucho mejor. Tarjeta Sol. Y lo bueno que suceda. Claro, que está sucediendo ahora. Que está sucediendo. Vamos formando el número. Cuatro. Una noche de suerte. Sí. Tarde-noche, porque todavía no alcanza a ofrecer todo. Son las ocho, claro. Tienes razón. A ver. Día de tormenta, contador. Totalmente, sí. A ver, ahí viene el numerito. Va a llegar el fresco ya. Vamos a... ¿Tres? Número tres. Vamos formando. Este es el cuarto premio de 20 o 40 mil. En este caso, los tres anteriores, 40 mil pesos. Vamos a ver ahora. Vamos formando el numerito. Antes del último, vamos a hacer una buena risa. Para que se tome aire. Tiene para tomar aire. Siete. Bueno. Muy bien. Ya formamos. Estamos formando ya, ¿no? Ya está formando. Bueno. A ver. Vamos, Liz. Vuelta, vueltita, vueltita. Ya se viene. A ver. Ahí está. Ahí quedó. Muy bien. ¿Quién, Liz? El cuatro. El cuatro. 44 mil 374. Ahí está. Vamos a tarjeta de sol. Tenerla es bueno. Mucha la es mejor. Duplicato Navidad. 20 mil. ¿Están viendo los datos? A ver. Sí, tranquilo. Muy bien. Acá, en condiciones. Sí, tranquilo, por favor. Cuál es que... Vamos un minutito. ¿Podríamos mandar a Juancho que gaste con la tarjeta sol y vuelva para que no nos apure? No, siempre gaste con la tarjeta sol. En todo momento de un niño. Muy bien, Juancho. Muy bien. Cuando duele, vamos a... Ya no se sigue. Ya está... Un poquito de intriga, Juancho, también. Usted no deja... La gente está esperando. Fernández, Santiago, Lavanda. Ahora... No le voy a decir. Está muy curioso. Bueno, vamos... 20 mil la tiene. Vamos a Salavina. Ah, visto. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver si estamos... 20 mil tiene tarjeta sol y vamos a ver. Salavina, soy. Vamos a ver. Ahí está, vamos a ver si podemos. Vamos a chequear en el banco. Ahí Salavina. Tiene que tener contadora porque están sacando los créditos y los adelantos en efectivo en todas las sucursales del interior de la provincia. Salavina. Por el sen que se pueden acercar a todas las sucursales del Banco Santiago y hacer los adelantos en forma telefónica desde cada una de las sucursales del Banco Santiago. Perfecto, señores. Son todos productos nuevos que hemos diseñado aquí desde la parte comercial del banco. A ver, está. Muy bien. Contadora, nuevamente duplicamos. Gracias a Dios. Es una mujer, como veníamos pidiendo. Bien, bien. Y usted ya lo ha dicho, es de Salavina. A Salavina voy, señores. A ver. Es jubilada. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y su nombre es Natividad Chávez. Vamos. La felicitamos. Bien, bien, bien. Muy bien. Vamos, bien, bien, bien. Listo, Liza, el bolillero. Vamos, el último de los cinco. Vamos, el último de los cinco. Atención, es mi primero, el segundo. Es el último de los cinco premios. Y si duplica, se van los 200.000 de la tarde. Exactamente. Muy bien. Vamos a formar el último. Cuando estamos formando Riza de Papá Noel, por favor, a ver. Muy bien, muy bien. Bien comido. Bien comido. Bien comido. A ver. El 10. El 10. Recuerde, contadora, que en el final vamos a ahorrar los cinco ganadores, ¿no? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Lo tenemos. Como son todos. Y lo importante es decirles que el día lunes, aquí en las instalaciones del Banco Santiago del Estero, a las 12 horas, será la entrega de todos los premios. En Casa Central, ¿no? En Casa Central. Sí, en Casa Central. En Casa Central. Avenida Belgrano, ya saben. Avenida Belgrano, entra por Belgrano, por la Sarmiento, por donde la gente se llama suerte. Está bien. Así podemos festejar la Navidad con el premio. Ahí quedó. Claro. Día 23 tenemos tiempo para salir a hacer unas compritas para... Exactamente. El número es a las 12. Ahí viene. El 7. El 7. Por Sarmiento, por Belgrano. Ahí en la Esquirita, donde se juntan en el interior del banco, ahí van a estar esperándonos a todos los ganadores. Fernández, capital, banda Salabina. Salabina voy. Muy repartido, ¿eh? Sí, sí. Administración pública, contrato de locación, jubilado. Todo repartido. El 8. El 8. Este es el último regalo que hace San Queta Sol y el Banco de Santiago del Pueblo, ¿eh? Prepara otra risa esa. De adentro, de adentro. Papá Noel. Papá Noel nunca lo escuchó hablar, o sea, el Papá Noel solamente se escuchó. Increíble. Aquí va a hablar. A ver. 8. El 8. Espero que en esa bolsa que tiene el Papá Noel haya traído un regalo para nosotros. Sí, al final del sorteo va a repartir todo. Nos va a entregar después. Ah, bueno. Nos va a entregar después. Está bien. Pero la bolsa muy liviana. Ah, está muy liviana. Hay voucher. Ah, voucher. Ha traído voucher. Y alcanzará para todos. Pero queremos voucher de 40 mil, como que estamos hablando nosotros. Claro, claro. El 9. El Papá Noel con voucher. Entonces, el número que se forma, Estibano. 107.889. 107.889. Recuerda que estos son los datos internos para poder hacer estos sorteos que se hacen, ¿no? Así que, bueno, es el último. A ver dónde van estos 20 o 40. Le vamos. A ver. Ya saben, ya conoce el nombre de ganador o ganadora. Y aquí se dice el Papá Noel con contador. Bueno, bueno. Tiene que ser con todo. Me estoy tomando ir desde allá, papá Noel. Ya terminamos. No hay de tomar aire. Vamos a verificar. Después vamos a descubrir quién es el Papá Noel. Al final le sacamos la barba, todo así. Tiene que ser mujer contadora. ¿Tiene que ser el Papá Noel? No. Ah, ah. Bueno, se van los últimos 20.000 de tarjeta Sol. Ah, está en condiciones. Y lamentablemente, contador es un varón. Nos han ganado. Esta noche es de los hombres. Nos han ganado los hombres. Esta noche. Se rompe el mito. Bueno, dígale, es muy ansioso, Juan. Sí, sí. El barrio reconquista capital. Capital, muy bien. Atención, ahora vemos aquí. Banco Santiago del Estero. Enseguida repetimos a los cinco ganadores, ¿eh? Atención. A ver. Verificando, verificando. Verificando. Puede ser que es complejo este cruce de bases, ¿ah? Para que salga todo bien. Perfecto, ya hemos verificado. Y está en condiciones también de duplicar. Bueno, bien. Bueno, 200.000. Bueno, bueno, bueno. La risa del Papá Noel. ¡Bravo, bravo! Ahí está, ya está, ya está. Vamos a decir, a ver, ¿quién es? Ya ha dicho la contadora que es del barrio reconquista, de la ciudad capital. Así es. Es varón. Muy bien. Trabaja en la administración pública. Sí. Felicitamos al señor Quiroga Lucas Rolando. Lucas Rolando Quiroga. ¡Bravo! 40.000 pesos. Bien, 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 bien. Muy bien. ¿Recordamos los cinco ganadores, les parece? Bueno. Les parece, claro. Recordemos con el nombre y el lugar donde vive. Claro. Perfecto. Exactamente, vamos. El primer ganador que duplicó con las operaciones del Banco Santiago del Estero también, el señor Acosta Saúl Alfredo, de la ciudad de Fernández, jubilado. Muy bien. Los primeros 40, Fernández. El segundo ganador, el señor Rojas Gustavo, del barrio Industrias, de la ciudad capital y un contrato de locación. Muy bien. Vamos al tercero. El tercero, el señor Ruiz Walter Javier, empleado de la administración pública de la ciudad de La Banda, el barrio Misquimacho. Perfecto. El cuarto. La señora Natividad Chávez, de Salabina y es jubilada. Muy bien, a Salabina voy. Y el quinto ganador, también que duplica el premio, el señor Quiroga Lucas Rolando, empleado de la administración pública del barrio Reconquista, de la ciudad capital de Santiago del Estero. Perfecto. Bueno, antes de ir a los aplausos de todos. Yo quisiera, Juan Manuel, le quisiera desear en nombre del Banco Santiago del Estero y de Tarjeta Sol a todos nuestros clientes y no clientes, que solo en el año 2020 nos traiga salud, paz y mucho trabajo. Muchos cariños a todos y siempre a los que nos acompañan en esto. Les agradecemos que tenemos clientes de hace muchísimos años. Así que yo creo que vamos a empezar a transitar un año 2020 con mucha, pero mucha alegría y sobre todo con más premios. Perfecto, más premios. Acuérdense que en el año que viene va a haber un sorteo mensual, va a ser un sorteo mensual ya de cinco premios de 10 mil pesos cada uno. Y si tiene préstamo del Banco Santiago, esos premios siempre duplican. Siempre se duplican. Así que ya saben que pueden sacar los préstamos por el cajero automático, como les explicó la contadora, y por todos los canales electrónicos, home banking, etc. Perfecto. Despídese también, contadora. Bueno, muchísimas gracias por confiar en nosotros. Tarjeta Sol y Banco Santiago del Estero siempre tratando de brindar a la comunidad los mejores servicios, las mejores posibilidades y sigan confiando en nosotros por un 2020 venturoso y mejor para todos. Gracias. Les pido, nos ponemos de pie, saludamos a la gente, ¿les parece? Sí, por favor. Un aplauso para todos los ganadores, a la gente de Canal 7. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Felicidades. Y hasta el año que viene. Gracias. 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 Gracias.